qué pasa por así que yo traigo un vídeo hablando y explicando y a ver si podemos llegar a un pequeño entendimiento sobre el tema de los baneos masivos que está ocurriendo en aión américa tenga que ver con el evento no no tenga que ver con el evento como ya sabéis bueno si no ha sido víctima pues mejor si ha sido víctima pues haciendo el vídeo vale estoy viendo en varios grupos de facebook de aión a lo que tú donde yo participo que ha habido varios matando usuarios que han sido planeados o víctimas de baneos o baneo en aión en ea hay que decir sobre esto que tiene su aplicación pero también toca un poco la moral pero bueno tiene su aplicación y es comprensible ante ello como siempre es reportarlo enviar un tiki y enviar un email ya que ello o proporcionan un email donde tú puedes poder tener un trato con el servicio técnico y decir mira que yo soy un bot que juego normalmente de un cliente limpio y esto pero eso ahora puedo digo que hay que hacer vale porque hay baneos bien como ya sabéis hay un enea a diferencia de aión game ford tiene un sistema más potente por así llamarlo más fuerte de búsqueda de posibles hack y digo posibles hack no de hack posibles hack y posibles bot porque digo posibles porque tiene que tener un tiene que llegar a una serie de circunstancias que activa el aviso en el sistema recordemos que un sistema automático no hay un usuario que va vigilando yo va a bañar o no el sistema es automático cuando se mezclan cierta circunstancia luego si un usuario ha sido reportado varias veces por otro usuario ya entre el gemme en medio pero hay un sistema automático hay como una especie de detractor de metales bien como si tengo como funciona este sistema automático os diré yo tengo un hito viendo a lo largo de este tiempo que voy a hablar con vosotros mi pollo de latinoamérica que tenéis bueno tener una conexión pues no tan buena como podemos tener en españa exceptuando algunos puntos en concreto que tenéis mejor conexión por la conexión se basa en proxy y en dns antiguos son centralita ya un poquito desfasado por así decirlo que usan conexiones que cambian la ip cada dos por tres y ahí eso activa eso activa ya un aviso sobre esa cuenta en el sistema anti hack de ion américa al ver que ese usuario o spg ha cambiado en el día o a lo largo de cierto día bastante veces de ip ya entra en modo sospechoso esa ip analizada y si ve que la dns pasa por un proxy que lo más común que suele pasar a vosotros porque no hay aquí que en españa aquí en españa por ejemplo la compañía va a nodo y ese nodo va a más una lista no no hace falta pero si tenemos muchas centralistas muchas muchas cosas pero muchas centralistas y muchos nodos pero a usted de lo que ocurre que pasemos pero sí para afirmar la señal y llegar a más puntos evitando no evitando cosas un rollo técnico que no quiero explicar el caso que salta el aviso al adaptar que ese usuario aparte de tener masivos cambios de ip porque por evitar que lo piden por algo que estará haciendo no sabemos qué pero algo te lo haciendo para que cambie de ip encima ha pasado un proxy y la dns no no es familia baneado pero ojo el sistema a ser automático o pone un mensaje que dice ponte en contacto con el servicio de soporte en el caso de que no creas que te baneo ha sido que te baneo es fraudulento si fuera un bot como normal no va a hablar por sí mismo total para que si me han pillado o si uso hack es decir si no usa hack no usa hack y tu cliente es limpio aún así hay cierta cosita pero bueno usa el correo que te que te han proporcionado el mensaje de aviso cuando entra con otra lugar vale y le envías un email siempre en inglés usando google atrás lector lo puede traducir perfectamente y diciendo que realmente soy un usuario soy usuario tal vale mi pg es tal y ha sido un baneado fue de lentamente estoy jugando empecé hace poco he aprovechado el evento para le dar a mi personaje tengo un cliente limpio no uso hack no uso bot o puedo proporcionar mi ip vale para ti me gustaría recobrar mi cuenta ya está ya está ahora cómo enviar un ticket bueno pues voy a mostrar cómo enviar un ticket al servicio técnico de ion porque a la vez de que enviamos un email viene bien que me hay un ticket para que llegue por varios sitios recordar el baneo no está hecho manualmente el baneo es siempre automáticamente y no es aleatorio vale se banea cuando se mezclan ciertas circunstancias os lo digo cuando se mezclan ciertas circunstancias por eso vamos a ver cómo se envía un ticket aparte del email que hemos enviado previamente al soporte de ion y en otro día podréis recobrar vuestra cuenta vamos a ver cómo es el vierte que vale vamos a verlo bueno como podéis ver estamos en la página inicial de ion américa como ya sabéis ponemos ion en google y nos saldrá y si no pues la dirección porque harán ahí en apuntó yo con la y puntocom viendo vamos a arriba venga aquí pone support le damos a su port y le damos a subir a ti que es enviar un tic aquí no lo veamos esperamos que cargue y se sume a requer en que podemos ayudar pues vamos a buscar tenemos a con insuos y problema con la cuenta reporta a un jugador el retor a itens gana play problema en el gameplay técnicas support o building support vamos a elegir a con y show es sin problemas con la cuenta y aquí ya todo inglés vale sujet pues ponemos maya con un van o maya con is van van el estado hoy una con un blog si no lo más pero bueno como queráis la actual aquí no explica vale no podía ver pero bueno para mí antes que yo digo podéis poner eso hay un a con un blog o hay un o hay un a con van y aquí lo ponéis la pone bien claro que mi cuenta ha sido baneada no uso por no uso hack no uso nada y este equipo va a pedir algunos datos vuestros a la hora de crear la cuenta si queréis poner añadir filas si lo ven necesario no va a pedir nada y lo voy a subir y lo enviáis es muy fácil que queréis buscar la información por cómo vaya que pone aquí opone a con hay una con un blog o podéis leer esto por si yo puedo ayudar en algo más y si no apoyar talla o digo que es muy fácil recuperar la cuenta si no sabe si no ha usado nada recuerda si no ha usado ni hack si no ha usado un bot que no creo que haya usado bot y si el cliente limpio que también creo que el cliente limpio porque recordamos que si usamos un cliente de otro ion por ejemplo el not ion y lo usamos para actualizar el ion de aquí puede tener algunos archivos que el game one lo detecte como fraudulento y obar en eso también se puede recuperar pero un poquito más complicado vale y bueno pues ya sabéis esta ha sido mi explicación mi teoría sobre el tema de los banks masivos que está ocurriendo sobre la gente de latinoamérica os pido por favor que ponga abajo si te han maneado y de dónde vives para hacer bueno para ver una especie de estudio sobre si soy de españa o no soy de españa yo de españa no conozco a nadie que hayan maneado si conozco algún caso pero por lo demás ningún problema y como siempre ya os digo like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!